Este es Luigi, el acapulqueño, avalado por mi amigo Toño, que pues... No, vamos a retirar aquí con mi camarada. Ok. ¡Ey, ¿dónde vas, camarada? Bueno, ahorita el maestro Toño dice que no tiene muchas ganas de salir en cámara, pero... A pesar de todo, aquí está conmigo, maestro Toño, aquí estás. Oye, oye, Toñito. Y te ofrezco mi amistad de siempre. Ya sabes. Siempre. Soy leal y sincero. Igualmente. Y pues... Soy cabal y sincero. Sí, a mí me gustaría ser una persona que uniera al trabajador con el contratista, porque ambos tienen el valor. Aquí tengo a mi gran amigo, que es de Acapulco. Es un gran amigo que sabe trabajar muy bien. De acá de este lado. A veces creemos que tener un título universitario es lo más importante. Los arquitectos lo tienen. Los ingenieros también lo tienen. Y sin embargo, este gran amigo, que es de Acapulco, Guerrero, nos enseña que tiene una ética profesional y sabe hacer un trabajo eficiente en la construcción, que es lo más importante para nuestra sociedad, pues, los constructores, porque es donde todos utilizamos sus construcciones y sus hábiles manos, su conocimiento y su ética. Maestro, usted es un gran trabajador de la construcción. ¿Cuál es su especialidad? ¿La barda de tabique o la barda de piedra? Pues, de todo, un poco. De, pues, saber trabajarle de las tres cosas. Pero lo que más me gusta es lo que es decoración en tabla roja, porque es un poquito más débil todavía, más sencillo, y más facilidad de trabajo, pues, menos pesado. Y es la verdad. Ah, ok. En Acapulco el clima es muy fuerte. ¿Qué hay cuando uno está en la calle trabajando? ¿Cómo se solventa uno ese calor? No, pues, con un agua bien fría, dice que... Un coquito, dice. Todo eso, sí, claro que sí, una pinche bien helada, una heladita. ¿Usted cree que siempre, digo, yo le hablo de usted a los maestros, aunque están jóvenes, es un muchacho joven, pero... Como nueve años. Sí, exacto. Maestro, la ética profesional se refleja también en cuanto uno se encuentra a veces con los patrones que tiene uno que conciliar. Por ejemplo, si usted encuentra una manera diferente de un patrón, ¿tiene usted que ceder o tiene que sujetarse a lo que el patrón le diga? Más que nada, yo siento que debe de ser una facilidad de hablar con él y, por ejemplo, tratarlo de que sea su modo de él. Porque si yo lo veo verde y él azul, para mí va a ser siempre azul. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, él es el que paga. Así de fácil. Y ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Él es el que debe de responder por los actos. Él dice así, pues se tiene que hacer. Ajá. ¿Si es bueno mantenerse bajo el reglamento del que le está pagando? Claro, claro. Eso es una de las palabras principales que viene en el diálogo de un trabajo. Seguir esas normas de un trabajador y de un patrón. ¿Por qué? Porque él es el último de cuenta que si decide si sí o no te quedas con el trabajo. Ah, perfecto. Porque al final de cuentas, el trabajador sin el patrón sería inútil. Claro. Lo que sabe, ¿no? Sí. Ellos, nosotros nos tenemos que dedicar a todo lo que es quedar bien el proyecto. ¿Por qué? Porque más que nada nosotros nos podemos ganar una amistad, un amigo o un cliente. Más que nada nosotros quedamos bien en ese tipo de trabajo. ¿De qué forma? ¿Por qué? Porque nos hacemos de un trabajo más, otro y otro. Siempre en la ética profesional siempre se va a elegir. Yo prefiero perder un trabajador que un trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajador lo puedo cambiar a otro lado y el trabajo lo pierdes, tú solo te cierras las puertas. Y siempre todo esto es así. A veces desgraciadamente uno no lo toma así, no se le hace fácil hacer las cosas, pero siempre es así, la verdad. ¿Usted cree que es muy importante tener siempre una buena recomendación que uno hable por sí mismo? No tanto del trabajo, que a veces sí es muy bueno hacer bien el trabajo, pero el carácter de cuando uno siente alguna emoción que se está haciendo atacado o que no se está respetando su, vamos a decir, su derecho laboral. ¿Qué hay que hacer en este caso? ¿Doblar las manos o abandonar la obra? Que sería también una parte. Pues sería un buen caso decirlo, ¿sabes qué? Me siento malo y ya me voy. Me presento al otro día o algo, ¿por qué? Porque hay veces que si uno viene estresado o lo que tú quieras, es más fácil. ¿Por qué? Porque nosotros somos un equipo y es que siempre recordar que en ese equipo, si tú eres el mando y sin ese mando hay muchas, muchas familiares, muchas familias que estamos dependiendo casi también de esa persona. Que si él tira ese proyecto, no nada más afecta a él, nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque vamos todos ahí y pues pensar en proyectos más, nunca tratar de dejarlo. Dejar un mínimo detalle o algo, hay veces que no importa, aunque uno tenga que ponerle su dinero, el chiste que tenga y esté muy contento el cliente.